Banco del Bienestar, Puebla tiene 217 municipios, tengo la fortuna de conocerlos todos. Van a haber 223 sucursales del Banco del Bienestar. Ya debemos de llevar ahí como la mitad construidos, pero esto significa que hasta las comunidades más apartadas, porque si hay 217 municipios y vamos a tener 223 sucursales, quiere decir que en todas las cabeceras municipales. Este es el programa de reconstrucción de los sismos, las acciones de vivienda. Ya terminamos, 1143. Lo mismo de mejoramiento urbano, tiene que ver también, este es un programa especial que estamos aplicando en Puebla. En Cholula, en Puebla y también en Ayushutla. Sí sabes, ¿verdad? Dónde está Ayushutla y qué pasó en Ayushutla. Ahí se firmó el plan de igual. Y fui allá e hice el compromiso de arreglar Ayushutla. Ya en los límites con Guerrero, pero pertenece a Puebla. O sea, para los estudiantes el plan de Ayala se firmó en Ayushutla, Puebla. Porque ya estaba siendo muy perseguido Zapata por Huerta. Y entonces corredor de Morelos hacia Puebla y Guerrero se movía. Entonces, según Jacal, ahí se firmó en Ayushutla el plan de Ayala. Y firmó primero Emiliano Zapata. Y salió porque estaban afuera los otros jefes revolucionarios campesinos. Salió y les dijo, el que no tenga miedo, que pase a firmar. Bueno, pero ya vamos a seguir. Tandas para el bienestar. Crédito a la palabra. Esto nada más fue para los que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social por lo de la pandemia. 913 créditos. Sembrando vida. 16 mil 849 sembradores que reciben un jornal por cultivar sus tierras. Fertilizantes. 23 mil 929 productores. Y van a ser más. 14 mil 929. 21 mil 929. 20 mil 936. 17 mil 928. 17 mil 939.